Hoy te quiero mostrar una historia que conté en una oportunidad en el evento Vuelvete Imparable del mentor número uno de habla hispana, Laín García Calvo. Quédate conmigo porque lo que vas a ver lo hice delante de más de 1.400 personas. ¿Qué sabes? Quiero terminar contándote una pequeña historia. Ya la historia de un niño que cuando tenía 10 años soñaba con tener una bicicleta, pero su familia era pobre, no se la podía dar. Tenía tantas ganas de tener esa bicicleta y entonces a su abuelo, a ese niño le gustaba boxear. Entonces el abuelo lo empezó a entrenar para que boxeara y le dijo, te voy a llevar a competir y si ganas tu primera pelea, te compro la bicicleta. El niño entrenó con unas ganas increíbles, lo llevó a la competencia y cuando llegó, y ganó. Y cuando llegó el día de ir a comprar la bicicleta, el abuelo le dijo, móntate, pues no te queda bien. Y el niño, ¿cómo que no me queda? Y dice, no te pega, ese color no te va, bájate, ya vendremos otro día. Y así estaba constantemente una y otra vez, una y otra vez. Y el niño ganaba, el abuelo lo llevaba, le decía, móntate en la bicicleta, el color no te combina, esa rueda no te queda bien, ese asiento no es para ti, es que ese volante no te queda bien. El niño no entendía, pero saben qué era lo que pasaba, que el abuelo tampoco tenía para comprarle la bicicleta, pero quería seguir alimentando el sueño de ese niño. Y saben que la vida es maravillosa, es impresionante cuando tú no te rindes a tus sueños. Porque una vez ese niño, a los 50 años, a los 50 años, logró su sueño. Muestra, Xavi. Y sabes qué hice, agarré, le pedí a mi mujer, me compré la bicicleta, me daba igual el color, me daba igual cómo estuviera, tenía hasta una raya rosada. Y mi mujer me dijo, tiene una raya rosada, me la compro así, la quiero así. Y quiero terminar diciéndote esto. Cuando compré la bicicleta, le mandé una foto a dos personas, a mis hijos, y les dije, aquí está papá, no está cumpliendo años, está cumpliendo sueños. Y se la mandé a mi mentor. Gracias, Lain, gracias por ponerme a soñar otra vez. Lain, gracias por ponerme a soñar otra vez.